Champion Si siendo maletje maletje Ya ya Yes, Kana Esi kuni na marera mungom Vuelo mundu kecha pa ke mungom Una ba ke la valia Omo Italia Eka kowale mungvalia Umwana na nyaha nelukali Unyola enamba yewe Bemungo mbali Saba mwenyata Some keys on the beat Evenyandi mande kumoyo Navenyavangiri vazihe 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 Esa manyi de hunde hata Lakini kumoyo kwangi kwa musima Ita musomya Kala kala Umpaka amanye Bulime buwangasa Minguli ya makuwe Sebilimota Anoli mahuraka Ohwa kila kufuna Wenjoyabusa Ohwa manekengila mungomono Uluwicho mkeniwe sisecha Omane nyanyasang Omane nyanyasang Omaneke Alkzibunosilangasang Neinile neinile Eneinile mubusime Como ane ña ña san Como anana kenda Sibu no silangasa Eneinile neinile Eneinile mubusime Baby j'ai toi ma shogi toujours You make me believe in love Baby j'ai toi ma shogi toujours You make me believe in love Kama salio salio Oh 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 o Naksubiri mama salio Salio oh 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 Hime ni kushia Salio salio baby Iyo subiri mama salio Salio oh 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 Nitakupigia Umalahika mzuri Waungola kusifika Na mwingi watayuri uso wako ni baraka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!